Hola, soy Pavel. Hola, soy Ana. Mi vida ha estado llena de instantes que me han formado. Desde los 17 años trabajo para ayudar a mi familia. Esta es mi vida y desde los 15 años ayudo a mantener a mi familia. De chica yo era muy alegre, me gustaba mucho jugar, estar con mis primos, con mi familia. Siempre desde chiquita tuve que aprender a ayudarlos a hacer el quehacer. Todo eso era como que recoger tus cosas, ayúdame a limpiar la mesa, pon los platos y así. Y así fui creciendo poco a poco y así haciendo su quehacer en la casa. Mi papá no era el sustento total de la casa. Hubo un tiempo en que él decidió dedicarse a la bebida, andar en la fiesta y todo eso. Entonces mi mamá tenía que ver la manera de darnos leche o a veces mi abuelita le daba dinero a mi mamá para poder alimentarnos. Porque mi papá se olvidaba totalmente de nosotros. Pues conmigo era muy buena persona. O sea, los problemas que tenía con mi mamá eran muy aparte, yo no los comprendía. Entonces él muere, es muy dolorosa la muerte para nosotros, para mi hermano, para mi madre. Bien o mal estaba acostumbrada a que mi papá le diera unas pequeñas o grandes entradas para la casa. Yo no recuerdo que saliéramos con nuestra familia o que fuéramos a algún lado a pasear. Cuando eran las navidades o Día de Reyes o Santa Claus, pues era muy difícil porque mis primos, pues así todos a todos, les llegaba Santa Claus, los reyes, el 24 les daban también. Cuando yo tenía siete años, entonces yo veía que mi mamá era muy presionada y que lloraba y que no sabía ni qué hacer. Pues yo la apoyaba porque yo decía, pues es que si no somos nosotros, ¿quién? Mis papás me tuvieron joven. Tenían aproximadamente 19 años ambos. En esa época mis papás estudiaban. Cuando yo era pequeño, yo era como todo niño normal. No sé, el único problema que tuve fue que como vivíamos todos, toda la familia de mi mamá en la misma casa, mis primos mayores, este, sabe, se aprovechaban de mí, ¿no? Cuando nos mudamos, este, ya estaba entrando a segundo de primaria. Bueno, cuando nos mudamos ya nada más fueron mi papá, mi mamá y yo. La relación con mi papá no era tan complicada. Mi papá estaba ahí, mi mamá estaba ahí y todo, todo era normal, ¿no? Bueno, el mejor recuerdo que he tenido con mis dos padres antes de que naciera mi hermanito, fueron los momentos en el cine. O salía a jugar, ¿no? Para mí son como instantes, nada más. Llegó mi hermanito, pequeño niño adorable y de repente empezaba a llorar. Entonces, siempre he ayudado a cuidarlo, ¿no? Creo que lo único que no hice fue bañarlo. Yo no me sentía muy maduro, muy, este, muy responsable para que me dejaran con un niño. Tenía 11 años, 11, 12 años. Ajá, ya me sentía responsable de mi hermano. Fue hace poco que ya se dio completa la... La separación, mi papá ya está haciendo sus cosas y mi mamá cuidando de nosotros. Y a partir de que moré de mi papá, empecé a ayudar a mi mamá a vender tamales. Y empezamos a vender zapatos, comida, ropa. Entonces, como que sí formaba yo esa idea de que, pues, yo, aunque tenía 7 años, tenía que apoyar a mi mamá para poder salir adelante. Sí hubo, así, ocasiones en que era muy difícil obtener dinero para todos los gastos, ¿no? Para la comida, para los uniformes de la escuela. No sé, o sea, nosotros no tuvimos nunca así, pues, como que lujos. Pues ahora sí todo fue básico. Todo fue para la escuela, para comer, para el pasaje, para estar ahí. Y no salíamos de la casa. Yo veía tan presionada a mi mamá y todo eso y ella me decía, ¿sabes qué? Ayúdame a esto, ayúdame al otro y vamos a hacer aquello y vamos a echarle ganas, ¿no? O sea, a su manera, pero pues era como que su mensaje, vamos a echarle ganas porque yo necesito que ustedes me ayuden para poder salir adelante. Entonces, mi hermano nos apoyaba en todo lo que era para la casa, hacer el quehacer, pero de que no voy a salir a vender tamales, no, o sea, él era así de no, de a plano no. Entre la secundaria y este, la escuela me dejó de interesar. Mientras iban creciendo las carencias que vi en casa, no tenemos dinero, no esto porque no nos alcanza. Llegué a pensar que si nos hacía falta tantas cosas, no soy tan útil para ellos, no debería de estar aquí. Llegué incluso a pensar que debería de irme de la casa para que se enfocara más en mi hermano que en otras cosas. Decidí salir de la escuela a los 17 años. Cuando se separan papás, mamá ya había dejado su tienda de regalos y había empezado un puesto de tacos. Pero, este, empezaron los momentos en que era el vivir día a día, ¿no? Como dicen. O sea, todo lo que ganábamos, las ganancias eran de, no eran lo suficiente porque nos alcanzaba para el día siguiente. Terminó el segundo año de preparatoria y yo ya había decidido ponerme a trabajar. Cuando mi mamá empieza a decirme, ¿sabes qué? Ya no te voy a ayudar. O sea, tú a ver cómo le haces, pero tú tienes que comprarte tus cosas, tú tienes que comprar todo, ¿no? Entonces, pues a los 15 años empecé a trabajar de niñera y así no hay que hacer en la casa de mis tíos. Cuando mi mamá me dice, oye, Ana, ¿es tu obligación solventar estos gastos y todo eso? Y yo decía, ¿a qué injusta es, no? Porque pues yo estoy como que muy chica para esto. Pues así empieza ella. La verdad no recuerdo bien a qué edad de a medirme la leche, a que no me prendas tanto tiempo esa luz, a de que si no me das, pues no comes y la comida tiene que alcanzar y pues así todo eso, así como que para mí sí fue bien difícil. Párate, ayuda a tu tía, hace el quehacer, haz la tarea y vámonos a la escuela. Pues mi motivación para seguir estudiando era ofrecerle a mi familia lo que no tuvimos. O sea, dije, solamente estudiando y trabajando lo voy a conseguir. Entonces empecé a vender y me fue muy bien con mi venta de dulces. Después empecé a vender sándwiches, tortas y aparte mis dulces ya con salsa valentina y todo. Y no, pues se vendía muy bien. Con ese dinero, pues empecé a ayudar a mi mamá con los gastos de mi hermanita. Lo que era para mis dulces y eso eran para mis trabajos de la escuela, que a veces sí los podía entregar, a veces no porque no me alcanzaba. Pero pues para mí lo primordial eran los pañales y la leche de mi hermanita. Pues sentir que el lugar de su hija era como que la que te lleva gasto a la casa. La hija que te ayuda a salir adelante, pues no, en ese tiempo no lo vi. No me di cuenta. Decidí después de un año venirme a estudiar a la Universidad de México. Pero pues si no lo hago, no los voy a poder sacar adelante nunca. Mi primer trabajo fue repartiendo pan. 80 pesos más o menos lo que me daban. Extrañamente me sentí muy bien. Estaba ganando algo que era mío, era realmente mío, no era por mi esfuerzo. Mi segunda chava ya fue esta del panteón. Luego, luego mi papá vio que realmente me interesaba trabajar. Pues él vio la forma de darme un lugar aquí. Yo veía a mis compañeros llegar con sus propias cosas que ellos mismos se habían ganado. Al principio yo sí sentí un sentimiento algo egoísta, ¿no? Sin embargo, se sobrepuso más la imagen de la necesidad que teníamos en ese momento. Con el tiempo actualmente he logrado equilibrar las cosas, ¿no? Bueno, cuando yo vengo a trabajar, siempre tengo como motor eso de... Es que mi hermano y en mi casa necesitan un ingreso. O sea, sí existe eso, ¿no? Sí existe la palanca para mí que me impulsa a seguir trabajando. Uno de los momentos más raros en esto desde que empecé a trabajar ha sido el hecho de que yo empecé a pagar ciertas cosas en mi casa, ¿no? Fue el hecho de que llegué y convencí a mi mamá primero que nada de volver a contratar a la niña telefónica. Eso de tener teléfono en la casa me hizo sentir... me hizo sentir muy orgulloso. La idea de que sea como un padre para mi hermano me da miedo. Yo realmente no soy su padre, ¿no? Quiero ser su hermano mayor, que él sepa que puedo ser su amigo, pero el hecho de que sea como un padre todavía es una idea que me asusta mucho. Yo siento que esto es lo que debo de estar haciendo, ¿no? Realmente creo que llegó un poco tarde, de hecho. Yo creo que debí conocer el trabajo más pequeño. Si lo hubiera hecho, tal vez hubiera sido ahorita una persona más responsable y más madura. Estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad por el bienestar de mi familia. Si eso es estrictamente necesario. Cuando yo me quedaba sin comer por mandar dinero a Tula, pues sí era bien feo, ¿no? A veces hasta buscaba así con mis amigos y me decían, ¿sabes qué, Anita? Así, pues de plano así les decía, oye, pues es que invítame a tu casa a comer, ¿no? Porque ya no tengo dinero. Cuando yo mandaba el dinero para Tula, que a pesar de que sí me hacía falta y que sabía que, pues, si era necesario, me sentía presionada porque no podía darles más. Yo quiero así que ellos vean que a mí me cuesta trabajo ganarme las cosas y que lo único que quiero es que ellos no sufran por trabajar, sino lo único que quiero es que ellos se esfuercen por portarse bien y sacar buenas notas en la escuela es lo único que tienen que hacer. Pues yo siento que sí he vuelto un poco conchuda a mi familia porque, pues, más bien así yo sí me preocupo mucho por darle las cosas. Y mi mamá, yo lo único que le pido a ella es que se dedique a los niños, que se dedique a su casa, que se dedique a los niños, que se dedique a ser feliz, ¿no? Pues veo que, pues, así todo el fruto de lo que he hecho en mi mamá no ha servido, ¿no? Así de que... Porque los niños, la verdad, bien o mal me responden. Sí, Joana es uno de mis impulsos. Mi hermana es mi sangre y yo sé que me necesita. Al final mi propósito es de que mi familia esté bien unida. Pues en unos años me veo entrando a la universidad, terminando una carrera, titularme. En mi vida ha habido muchos obstáculos, mucha tristeza, pero también me he encontrado con ese sentimiento que se llama felicidad y lucho por ello. La lectura para mí son ahorita una ventana hacia el mundo. Y actualmente la lectura no me ha distanciado de las personas, al contrario, la lectura me ha hecho de muchos amigos. Mi trabajo actualmente, el trabajo en el panteón, es eso, un trabajo. Yo espero trabajar lo suficiente hasta que vea buenos ingresos o ingresos lo suficientes de parte de mi dibujo. Seguir cultivándome, ¿no? A mi propia manera, ¿no? Dibujar para mí es todo. Lo que más me emociona, más que conseguir un trabajo y pagar el teléfono, es el hecho de que ahí está mi vida, ¿no? Mi vida es el dibujar. Si algo no lo puedo decir en palabras, lo dibujo. Si algo no me gusta, lo dibujo. Si algo me gusta demasiado, lo dibujo más. Es como otra parte de mi cabeza, dibujo realmente. En un futuro no muy lejano, espero verme creador de una historieta completa. Quiero ganar experiencia más en cuanto a dibujo para poder algún día lanzar yo mis propias propuestas que algún día sueño yo me comparen con Ríos o con el Trino o con Fisgón. Con respecto a mi familia, espero llegue el momento en que mi familia llegue a ser estable, ¿no? Me gustaría ver en un futuro que fuera una familia sustentable, independientemente de que yo o no esté aportando monetariamente ayuda. Por mí solo que me sienta, no lo lamento realmente. Siento que hago lo que debo de hacer. Y para mí es suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!